Voy a presentar los carros que llegaron, no queda tanto, pero vas a limpiar, así, puede con la mano, subir, bajar, y con su control, atrás, adelante, derecha, izquierda, luego, se puede bajar, y luego, tiene un motor, te lo ponte, así, a la mano sola, como tiene su espacio, bajar, y presentar su cantidad, si alguno sube, subir, y no pasa, y luego, son con la pila, que para la descarga, tiene con su cable, tiene con su cable, y el control, con dos pilas, y la toprea A, con su control, y esta otra vez,